Bueno, no sé En 10 minutos debería empezar El dato ya fue violado ¿Se sientan los zombies o no? Los zombies si, siéntense los zombies ¡Los zombies sentados! ¡Hernan, sentate, zombies! Los zombies sentados, hay zombies parados señores ¡Nos tiene la mague! ¡Nos tiene la mague! ¡Nos tiene la mague! ¡Nos tiene la mague! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Zombie! ¡Zombie! ¡Para, para! ¡Este estaba ahí, boludo! ¿Por qué era? ¡Este lo está quedando atrás! ¡Era un minisabro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Está vivo, Ale! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Esta era una espiga, loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok, listo! ¡Estás frisandando! ¡Me rastro como 5 metros, boludo! ¡No! ¡No!